¡Suscríbete al canal! Y bueno, ya hice dos páginas fuera de cámara, ahorita vamos a estar haciendo solamente una Y bueno, les voy a estar mostrando primero las que ya hice Y bueno, la primera que hice fue esta, ¡vean qué bonita está! Esta viene siendo la de crea un par, dibuja un par de gemelos Entonces bueno, pues decidí dibujar literal unos gemelitos, unos bebés, un niño y una niña Y pues aquí puse Double Trouble, Doble Peligro Está súper linda esta página, me gustó mucho Y bueno, quise hacerles una carriola doble para poner los bebés Y fue bastante divertido hacer la carriola Fue así como que dije yo, a lo mejor no voy a poder, pero lo logré, lo logramos Entonces sí, hice eso Y estos los pinté con mis marcadores, markers, marker touch Master touch, sí, los marcadores que venden exclusivos de Hobby Lobby Y me gustó mucho Y vean que el color plateado quedó súper bonito Y bueno, acá nada más puse así como que puse niño, niña, bebé, unas palabras Y luego los puse así como que diferentes juguetes para ellos Un biberón, una zonaja, una pelota, unas calcetas, un osito, un patito Y el chupón que es la regla de cada una de mis páginas Pero sí, esta página me encantó, creo que quedó súper tierna, súper bonita Y me encantó el dientito, vean, ya tiene su muñito Y bueno, esa es la primera Y vamos con la segunda que hice Y bueno, esa es la siguiente página Vean qué bonita está también En esta dice, crea un recibo Escribe, o bueno, sí Escribe todo lo que compraste por un periodo de tiempo Una semana, un mes Sí, por un tiempo, vaya Entonces yo decidí hacerlo de suculentas, de plantitas Porque he estado comprando unas plantas para mi jardín Así que dije yo, ah, esa sería una buena idea Puedo dibujar las plantitas Entonces bueno, fue lo que dibujé Aquí puse, hice mi recibo Esto nada más lo hice con la regla Literal hice así, así Y luego hice así como líneas Para que apareciera un recibo El chupón lo puse acá Y ya nada más aquí puse los diferentes nombres de las plantas Como en las tiendas cuando te anotan que compraste Y el precio y abajo el total Entonces me encantó Y pues no quise hacerlo nada más así El puro recibo Así que decidí dibujar las plantas Traté de dibujar como que Por ejemplo, sábila Y pues aquí la sábila Cactus, hice un cactus La planta de la abundancia Y acá la puse Y así, traté de dibujar todas las plantitas Pero me encantó como quedó esta página Nunca les digo había dibujado así tantas plantitas Y pues fue bastante divertido Me gustó, me gustó mucho como quedó Esta me encantó Esta también Y esta Esta me hizo muy bonita Pero déjenme saber qué les parece Y bueno, pues ahora vamos con la página que haremos el día de hoy Y bueno, esta es la página que voy a hacer el día de hoy Dice Crea una página de tela Agrega un pedazo de tela O pedazos de tela a esta página Yo voy a hacer un poquito de trampa Porque Me acordé que tenía estas calcomonías De American Girl Estas Me acuerdo que Creo que me salieron en una bolsita Hace mucho Que fui a la tienda de segunda Y compré una de las bolsitas Ya ven que compro bolsitas de útiles Y estoy casi segura que me salieron en una de esas Porque yo nunca las compré así solas Creo que me salieron en una bolsita de esas Entonces bueno Estaban entre mis calcomonías Y dije ¡Ay! Tiene tela Puedo usar esto Entonces voy a estar utilizando esto Como mi tela Ya que es literal tela Es un poquitito de tela Entonces un vestidito y así Entonces voy a estar utilizando esto Para hacer mi imagen Y por la mayoría Voy a tratar de usar Colores de lápiz Como vieron en la página esta De En esta Fue toda Ya no les dije Pero esta la hice toda Con lápices de Lápices de De color Y me gustó Normalmente trato de usar casi El marcador En esta ocasión Pues quise hacerlo todo así Y voy a procurar aquí también Hacerlo con Todo con lápices A lo mejor utilizo Algunos O algunas de mis plumas de gel Pero por la mayoría Trataré de hacerlo Con lápiz de color Así que Empecemos Ok Yo creo que voy a empezar Por primero Pegar Esto Para ver el tamaño Porque si lo hago La muñequita O que ya piensas Una muñequita Una niña Pero creo que Si lo hago muy grande Luego no le va a quedar Entonces creo que voy a pegarlo Para guiarme Con esto Para el tamaño De ella Así que Eso voy a hacer ¡Suscríbete! 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 Y listo, mis hermosos Así quedó esta imagen Bueno, decidí hacer Como un tipo granja Y pues me gustó Eh... No queda nada perfecto De hecho yo sé Pero, pero me gustó Creo que quedó lindo E hice así como una niña En una granja Ya que... Está vestida así como de vaquerita Con su chalequito Eh... Le puse así como que En la mano Venía esto En las calcomunías Entonces bueno Le puse esta cuerda Como que se la está deteniendo Las botas Una que... Así como chuecas, puse una como que el pie estaba sobre una roca, la otra hacia abajo, puse el muñito del mismo color que este, el sombrero se lo iba a poner, pero por la manera en que está hecho dije yo, no sé, sentí como que se veía mejor así, mejor decidí ponerlo acá, nada más como que si lo puso ella aquí arriba, el caballo que te venía también aquí en las calcomonías, pues lo puse acá y como estaba pequeño lo puse así como que si estuviera lejos el caballito, yo puse así ahí y las estrellitas nada más para no desperdiciarlas pues las puse así pues en la cerca, pero creo que quedó lindo, la verdad me gustó y pues acá nada más puse un árbol, puse pues obviamente el cielo y puse esto. Página de agrega una tela, déjenme saber qué les parece. Y bueno mis hermosos, esas fueron las páginas del día de hoy, espero que les haya gustado este video, si te gustó no dejes de suscribirte, comentar, dar like, no olvides dejarme saber en los comentarios cuál fue tu favorita y déjame saber, ¿habrías hecho algo diferente de lo que yo hice? A veces pienso, ¿qué se les habría ocurrido a ellos? Déjame saber en los comentarios, hasta la próxima, bye. Bye.